Un equipo de 20 estudiantes de mecánica de precisión del CTP San Isidro en Pérez Celedón está participando en el reto cero emisiones, que consiste en la construcción de un vehículo donde se apoye, promueva y eduque sobre el uso de las nuevas tecnologías para una movilidad limpia. Nosotros desde que fuimos orgullosamente invitados a este reto cero emisiones, nos propusimos como equipo realizar un prototipo más allá de lo que visualiza la demás gente, algo que sea no el típico Wokar o un carro cónico, una cápsula, algo que personas como usted o como yo nos gustaría tener, andar un carro y dejar la huella ecológica de manera positiva. Un carrito, no disponemos así como de dobladoras profesionales, artesanalmente trabajamos, con el apoyo del profesor Grayvin Sánchez, de todo el equipo de mecánica de precisión, todos los compañeros, mujeres, hombres, y mi padre, que es soldador, me dio chispazos, me dio consejos, me echó la mano, como dicen. El carro que están construyendo esos jóvenes de quinto nivel tiene un 60% de avance. Comenzaron a trabajar a mediados de este año. El reto es simple, consiste en no solamente formar personas en lo que es la especialidad de mecánica de precisión, sino también fomentar las habilidades blandas de cada uno de ellos en temas con respecto al medio ambiente, lo que es el ambiente, la neutralidad del carbono, es un tema que es muy preocupante, y si nosotros como formadores, como institución, no nos preocupamos por ello, nuestras futuras generaciones no van a tener un país que heredar. Entonces la idea inicia con el prototipo del carro, no solamente construir un gocar, sino demostrarle a la comunidad de Pérez Celedón, al país entero, que tenemos gente muy valiosa, y que podemos ir más allá. Estos jóvenes pasan horas en este proyecto, que se convirtió en un gran reto y una gran motivación. Lo más difícil ha sido el tiempo, porque nosotros aquí a veces lo más que tenemos son cinco horas, y se está perdiendo tiempo entre proyectos y tareas que tenemos que hacer. Igual, como nos dijo el señor director ahorita, a veces salimos hasta medianoche, incluso trabajamos sábado y domingo a veces, y en casa hay que sacrificar tiempo igual para hacer planeaciones y varios diseños que se han hecho, incluso descartado. En este equipo de jóvenes hay tres mujeres, una de ellas Gladys Núñez, quien realiza varios sacrificios para darle su tiempo a este carro, un proyecto que le ilusiona. Para mí ha sido un sacrificio más todavía, sacrifico a mis hijos para estar acá, a mi familia, he sacado tiempo de mi casa, tiempo de compartir con ellos para estar acá, salir a las 12 de la noche un día, quizás no es nada, pero no ha sido solo día, llegar a mi casa a ver a mis hijos dormidos, quizás salir de mañana, no los vi tampoco, no poder compartir con ellos ha sido un sacrificio muy duro. Al principio era más cansado, tal vez ya nos acostumbramos un poco más, pero sí es, para mí es de mi parte el alma. El proyecto de la Especialidad de Mecánica de Precisión del CTP San Isidro enfrentará contrincantes de todos los puntos del país. Varios CTPs, de hecho todos los que tengan mecánica de precisión, mecánica automotriz, electromecánica, enderezado y pintura, a nivel nacional, son más de 26 colegios los que están en estos 150 muchachos participando, y la idea no es solamente ganar, sino demostrarle al país como tal que se puede hacer un cambio. Estamos muy orgullosos de haber aceptado el reto cero emisiones, que es participar con iniciativas que promuevan la carbono en neutralidad, de emitir cero emisiones para proteger nuestro ambiente. También es una forma de demostrar que la mecánica no es solo para hombres, y menos cuando se habla de mecánica de precisión. Que mecánica de precisión no tiene género, es tanto para hombres como para mujeres, incluso más para mujeres, porque aquí vemos los detalles, que por lo general nosotros las mujeres somos detallistas, somos perfeccionistas, aquí se ve todo eso, el detalle, la perfección, el apoyo. Gracias a Dios a mis 14 compañeros, porque, bueno, no, 13 compañeros, somos tres mujeres, siempre hemos contado con ellos, nos han demostrado la otra cara, el no machismo, ellos siempre están para nosotras, para ayudarnos, para enseñarnos. Yo he tenido una experiencia muy bonita con mi compañero Jacob, porque desde que me ha enseñado a soldar, me ha dado el apoyo a soldar, me ha enseñado a perfeccionar, a usar un torno, a parte del profesor, que siempre está ahí para nosotras. En unas semanas, se realizará la gran final de este reto cero emisiones. Me carga la decisión presente en el reto cero emisiones.